De la respuesta del presidente, yo creo que es una respuesta lógica en la cual es una reacción debido a las diferentes acciones que ha estado recibiendo el gobierno. Yo creo que el presidente ha dado una respuesta en la cual le da a conocer a la población cuál es el tipo de negociaciones. Yo creo que este tipo de negociaciones de verdad que deben de ser ya parte del pasado, de estar negociando esas cosas. Y el gobierno, el país debe de agarrar el rumbo correcto y yo creo que todos los países tienen esa soberanía y permitir que se desarrollen es lo mejor que pueden hacer los países grandes, países, las potencias mundiales. Yo creo que el aporte que dan para los países es bueno, pero también en el plan de soberanía nacional también hay que respetar el trabajo de cada gobierno. Diputado, perdón en ese punto, pero tomando en cuenta que era una... Yo creo que eso es parte de la transparencia que tanto ha pedido la población, si hay reuniones que nunca se sabe nada. Hay instituciones que hacen sus reuniones, toman decisiones y nunca se sabe nada. Siempre hemos dicho que la asamblea legislativa es como una ventana abierta para todos y en su gran mayoría, pues todos los medios de comunicación saben. Pero si ustedes van a la Corte Suprema de Justicia y ustedes no saben qué es lo que ven cada sala en corte plena. Entonces, si el Ejecutivo tiene a bien poner a la luz pública todas las reuniones y todos los temas que ahí se toquen, es bueno para que la población conozca. Hablar un poco sobre este informe contra Carolina Recino, son sanciones económicas que le impone el Departamento del Tesoro. Hoy se conoció esa noticia. Bueno, en lo personal no la he podido ver, pero me imagino que debe ser similar a la nota periodística que subieron el día de ayer. Y yo creo que cada país es libre de poder pronunciar en los diferentes temas y para eso ellos dentro de sus países pueden tomar medidas, sanciones, lo que sea, con cualquier funcionario de cualquier país. Entonces, en ese sentido, pues respetamos lo que puedan decir ellos. Lo que hablábamos ayer es que yo creo que no solo es de lanzar una notificación, sino que también justificarla y ver pruebas. Yo lo mencionaba ayer en el tema de que, así como Norman Quijano, que en Norman Quijano hay pruebas y todo eso hace que uno pueda dar una opinión más acertada. Pero, ¿cuál es el mensaje o la lectura para El Salvador? Porque recurrentemente se están incrementando este tipo de sanciones a funcionarios del actual gobierno. ¿O cree que va a aceptar en el futuro al gobierno? Yo creo que el gobierno de El Salvador, a través de nuestro presidente Bukel, está siendo hasta cierto punto muy prudente, porque todos los países tienen esa soberanía y la injerencia de los demás países no es sano. Cada país debe de trabajar sus propios problemas, sacarlos adelante. Y El Salvador, hoy por hoy, está haciendo cambios muy importantes. Que hay instituciones o hay países que no les parece la forma que se está trabajando, puede ser lógico. Porque también hay que ver una situación, cómo les llega la información, quién se la da. Y sobre esa información que ellos reciben, hacen sus propios análisis y son los criterios que ellos toman para poder hacer una crítica, un análisis de esa naturaleza. Pienso que las marchas, los pronunciamientos son válidos. Es la manera en que los salvadoreños y en todas partes del mundo deben de pronunciar. Siempre y cuando sean de una manera pacífica, no dañar las infraestructuras. Porque hemos visto marchas de que dañan vehículos, dañan negocios. Y ese tipo de cosas creo que ya no debe de existir. Otra de las cosas que deben de poder hacer es tomar las medidas de bioseguridad. Y se pueden expresar. Yo creo que eso no es cosa del otro mundo. Siempre ha existido y la parte democrática de cada país es permitir que eso pueda suceder a través de la expresión popular. Sin embargo, lamentar también que a veces se manipulan partidariamente. No digo políticamente. Partidariamente hay partidos políticos que a veces se suman a estos esfuerzos no por que quieran ayudar, que quieran colaborar, sino que es por sacar una raja política a la cual le sirve de gasto al gobierno en turno. Yo creo que eso la población lo tiene que tener bien claro también. Tanto ARENA como FMLN son los partidos de oposición en la asamblea legislativa y cada cosita que ellos detecten van a, como dicen los salvadoreños, echarle leña al fuego. Y de esa manera ellos logran los objetivos políticos partidarios. Pero nosotros como Gana, ayer lo manifestaba y que realmente a través de esos señalamientos será el ejecutivo que tiene que hacer el análisis, investigar a sus funcionarios y si hay alguna cosa que no esté bien, una situación que no esté bien, debe de sancionar. Pero serán ellos el ejecutivo. Nosotros como partido también somos observadores, igual que ustedes, que son medios de noticias. Entonces damos opinión y también podemos hacer las recomendaciones necesarias. Recuerden que acá el primer órgano de Estado está para hacer leyes, reformar, derogar, pero sin embargo también damos opinión, ¿verdad? Igual que los medios de comunicación y será el ejecutivo el que tendrá que tomar sus decisiones al detectar algún problema de esto. Pero no podemos hacer señalamientos cuando no tenemos documentación ni pruebas a la mano. ¿Y usted? Bueno, es que lo que pasa es que Estados Unidos ha notificado de que ha puesto sanción a algunas personas. Eso no significa que se está metiendo en la política. Pero ya los otros cuatro puntos que mencionaba el presidente, porque ya es una plática en la que una especie de negociación, eso sí ya lo pudiéramos analizar de esa manera. ¿Y usted no considera? Yo creo que los representantes de ambos países deben de tratar la manera de llevar una relación buena, Estados Unidos y El Salvador, aunque territorialmente es un mundo de diferencia, económicamente también, pero son países, El Salvador es un país sumamente estratégico para Estados Unidos. Si no, no lo pelearan otros países como China, otros países que tienen intereses también. Recordemos que en temas de geopolítica El Salvador es muy importante. Pero eso no está ocurriendo en la práctica. Pero debe de ocurrir, o sea, no se debe de caer en el dime que te diré y estar señalando. Y yo creo que ese tipo de cosas no abonen nada. Si hay países que quieren ayudar a El Salvador, creo que lo que deben de hacer es sumarse a los esfuerzos y observar de buena manera, porque aquí se están haciendo correcciones. Desde la Asamblea Legislativa hemos apoyado al presidente, haciendo cambios importantes para el país. Que, como lo digo, los salvadoreños lo vemos bien. Tal vez a nivel internacional la información le llega diferente y por eso también lo tomo. Pero uno de los señalamientos de este último informe, en el caso de Carolina Recino, es precisamente la derogación millonaria de fondos que se dio en el marco de la pandemia y que todo esto llegó, según el informe, a actos de corrupción. Y es por lo que está señalando y es por cosas que también la Asamblea ha aprobado. Bueno, pues desconozco. La Asamblea lo que tiene es acá aprobar fondos para el gobierno. El Ejecutivo es el que lleva a cabo cada uno de los programas, proyectos. Nosotros como diputados lo hacemos de buena manera. Ya la administración, ya le corresponde el Ejecutivo. Y como lo digo, pues hay autoridades competentes para este tema. Hay instituciones que tienen que velar por el buen uso de los recursos y tienen que hacer sus investigaciones. El asunto es que esa respuesta no la tendría que dar yo. Pues no sé el manejo interno ni la relación que hay. Yo no la veo ahorita en un cargo público. Sí estuvo y ahora ya no está. Entonces yo creo que sería de buscar a los actores de este episodio en la política salvadoreña y hacer las preguntas necesarias.